que nos tocará Butterflies del libro Pablo Wells con acompañamiento del piano profesora Zulia Ustedes se preguntarán por qué siempre se atiran los violinos y bueno, los cambios de temperatura afectan la afinación, por lo tanto el cambio de los niños de llegar a cada escenario requiere siempre una afinación impiú porque aquí hace mucho calor y ahora está un momento de lado entonces cambia la vibración del hipometro así que un momento siempre de paciencia que se atira a la noche y ahora está un momento de la música 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 Gracias.